Oración para bendecir el año 2017 Basados en la promesa de Tercera Juan, versículo 2, creemos y esperamos que este será un año de crecer en todas las cosas, así como progresamos espiritualmente. Tercera de Juan, versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repitamos juntos esta oración. Padre Celestial, venimos ante tu presencia dándote gracias y toda la gloria. Por todo lo que has hecho en nuestras vidas, entregamos en tus manos cada día, hora y minuto de este nuevo año 2017. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos protejas y guardes de todo mal. Que alejes de nosotros todo lo que no proceda de tu perfecta y agradable voluntad. Atamos, cancelamos y deshacemos toda fuerza de maldad que se quiera manifestar en contra de nuestra vida y familia. Desatamos toda bendición espiritual y material que Dios tiene preparada para nosotros en este año. Cubrimos con la preciosa sangre de Cristo todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que sea limpiado, regenerado y protegido. Pedimos que envíes tus ángeles para que nos rodeen y guarden nuestras vidas a cada paso. Declaramos bendición y milagros en nuestros cuerpos, relaciones familiares y sentimentales. Que nuestros hijos sean saludables siempre, llenos de gozo y sabiduría. Quita toda división y rencor de nuestras relaciones familiares y sociales. Sana todo vínculo con personas de nuestro entorno. Haz de mi familia un lugar de alegría, amor y unidad. Pedimos una abundante cosecha por nuestras siembras, aumentos en nuestros ingresos y prosperidad en toda empresa y emprendimiento. Que recibamos al ciento por uno y te pedimos que nada robe el fruto de nuestro trabajo. Año 2017 Año de nuevas experiencias De vivir la plenitud del Espíritu Santo con paz y gozo Año de disfrutar la gracia de Jesús y el amor de Dios como nunca antes Año de recuperar lo perdido Lo que se haya perdido me será restaurado a más del doble Nuevos sueños se llevarán a cabo Nuevas semillas son sembradas por Dios en nuestros corazones Nuevas metas nacen y sueños reviven Año de florecimiento y fruto en lo que hasta ahora estaba estancado Año de mirar solamente hacia adelante Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Declaro que soy fuerte en Cristo y que grandes cosas el Señor hará conmigo Todo lo que Dios quiere para mí en este año será hecho en el nombre de Jesús Que el reino de los cielos se establezca en cada área y aspecto de mi vida Venga a tu reino Señor y hágase tu voluntad como en el cielo Así también en mi vida Que todo lo que hay en tu reino Paz, gozo, victoria, gracia, prosperidad, salud, sanidad, reconciliación, restauración y restitución Se manifiesten en mí Gracias Dios Te adoramos y alabamos desde ahora y para siempre Pedimos, creemos y declaramos todo esto En el poderoso nombre de Jesús Amén Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!